Ya volvió el comandante Chávez, el comandante nuestro y comandante. El Chávez ya volvió Venezuela, parece que está recuperado. Tiene que hacer más tratamientos, pero parece que está mucho mejor que puede ganar en las elecciones presidenciales de 2012 en Venezuela. Así que quería dar la buena noticia para que no saben. Muchas gracias. Gracias.